Esta semana concluyó una visita que realizó al país una misión del Centro Cárter, encabezada por el ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, y el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, quienes forman parte del grupo conocido como Amigos de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, cuya misión es visibilizar los alcances de este acuerdo, del cual es suscriptor Nicaragua, y también los compromisos establecidos por cada uno de los estados que la firmaron. Nos acompaña el ex vicepresidente de Guatemala, el doctor Eduardo Stein. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Esta es una misión del Centro Cárter que apoya la vigencia de la Carta Democrática, pero es independiente de la OEA. ¿Cuál ha sido el propósito? Bueno, por una parte, y gracias por la invitación, lo que el Centro Cárter está buscando es, en la historia de apoyos e involucramientos que ha tenido el Centro con Nicaragua, el reengancharse en un proceso de acompañamiento a partir de la detección de un asunto muy central. Diversas expresiones ciudadanas, y por cierto, en la visita tuvimos cerca de 15 reuniones con diferentes organizaciones políticas, de derechos humanos, organizaciones de jóvenes, sector privado. Coinciden en que el sistema electoral nicaragüense necesita una renovación profunda. Hay demasiados elementos que detectan diferentes grupos ciudadanos de que esto no solo no está caminando bien, sino que se presta a una limitación de libertades ciudadanas. Segundo, consideran las elecciones municipales ya casi como una carta jugada, como que se supiera más o menos lo que va a pasar. Y de ahí que, a diferencia del compromiso de OEA, que busca técnicamente en estas próximas semanas estar en el país precisamente para observar el proceso electoral, o una misión de acompañamiento le llaman, el propósito del Centro Cárter es el de contribuir en la medida en que pueda a un acompañamiento en esta ruta de transformación político-electoral hacia las elecciones de 2021. Ahora, la discusión de que si en Nicaragua se respeta o se viola la Carta Democrática en algún momento tendría que ser objeto de una decisión de la OEA como organización. Ustedes, como un grupo político, digamos no oficial, porque no son de la OEA, están haciendo una evaluación de que si en Nicaragua existe observancia o violaciones a esta carta, porque muchos nicaragüenses consideran que sí la hay, que aquí ha habido fraude electoral, que no hay separación de poderes, que ha existido un proceso de concentración total del poder. Bueno, todo ese mosaico de señalamientos que recogimos entre el lunes y martes de esta semana, incluso la mañana del miércoles, apuntan, yo diría, no tal vez a un diagnóstico en profundidad, pero sí a una detección de dificultades en donde si podemos contribuir a acompañar este proceso de reconstitución, pues, enhorabuena. Me importa mucho tu mención de la Carta Democrática, porque parte de lo que se pactó en su momento, en 2001, en realidad fue un acuerdo ético-político, pero no tiene medidas coercitivas. No hay en el sistema interamericano ninguna forma de obligar a un país firmante a un comportamiento, digamos, que respete los principios de la Carta, pero son principios de estándares internacionales de juego democrático. y quizá uno de los elementos más señalados en las entrevistas acá a principios de semana comenzaba por la propia autoridad electoral, el Consejo Supremo. Se cuestiona la independencia del árbitro y eso está en el corazón de la credibilidad de unas elecciones libres. Se cuestionan también otros elementos. Pero en una reunión con jóvenes nos resultó enormemente potente el reclamo de los jóvenes a los partidos políticos por una falta de propuesta de futuro, pero también por una falta de espacios de participación. Los jóvenes quieren formar parte de los procesos de decisión que afectan su vida y los partidos no se los facilitan. El presidente Carter ha tenido una vinculación y una relación con Nicaragua ya tiene más de tres décadas, casi cuatro décadas, y parte de esa relación ha sido una comunicación directa con el presidente Ortega. ¿Ustedes solicitaron reunirse con él? ¿Los recibió el presidente Ortega? Desafortunadamente no. Desde Atlanta y Washington, el Centro Carter pidió reuniones tanto con el gobierno nicaragüense como con el Frente Sandinista y ni siquiera respondieron. ¿Y eso cómo lo interpreta el Centro Carter? Bueno, yo no quisiera meterme en algunos temas de dificultad que fueron compartidos por varias de las organizaciones, pero evidentemente vimos o parte de esta concepción general de que las elecciones municipales son ya carta jugada, de que para qué van a invertir tiempo en esto, o una cosa que podría ser una interpretación un poco más riesgosa, pero que vale la pena compartir, porque no existe voluntad en el actual gobierno de abrir posibilidades de esta flexibilidad política. El gobierno tiene, sin embargo, un acuerdo con la OEA, un acuerdo político, que incluye, además de aspectos de tipo técnico, como enviar una misión, que es esta que empezará a llegar la próxima semana, supuestamente abordar otros temas relacionados con la institucionalidad democrática en Nicaragua. Hablan de fortalecer la institucionalidad cuando muchos sectores acá consideran que la institucionalidad ha colapsado. ¿Tiene la OEA capacidad, el actual secretario general Almagro, de abordar esos temas con el gobierno de Nicaragua? Porque al menos hasta ahora no hay ninguna señal de que se hayan discutido. Bueno, yo no creo que sea ni prudente ni de parte mía. Sería una arrogancia el opinar sobre temas internos de la OEA que no conozco. Pero sí vale la pena separar lo que es la misión de observación sobre las municipales, que es un ejercicio pequeño, muy acotado en el calendario, de lo que sería un programa de tres años de participación de OEA en Nicaragua, que hasta la fecha se le había vedado. Digamos que las municipales serían, chéteris paribus, una apertura de picaporte para que la OEA retorne a Nicaragua y pueda acompañar este proceso de reformas o de modernización. Al menos es lo que muchos esperamos y queremos ver. También quien dirige la misión de las municipales es una persona que por lo menos en opinión de algunos garantiza la relación con el gobierno, que exista diálogo con el gobierno. Y otros lo ven como una especie de, incluso falta de respeto, digamos, a la expectativa nacional de una actitud imparcial frente al árbitro electoral, porque el señor Penco ha acompañado en misiones anteriores como al Consejo Supremo Electoral, validando incluso hechos como el fraude electoral que aquí ocurrió en las elecciones municipales del 2008, que provocó incluso sanciones internacionales al gobierno de Nicaragua, de la cuenta del Milenio y de la Unión Europea. Voy a recoger de manera anónima algunas opiniones del mundo de Washington, tanto del mundo del gobierno norteamericano como de think tanks y organizaciones como la propia OEA. La impresión que uno saca es que el secretario Armagro tiene las manos llenas de brazas ardiendo con el tema de Venezuela. Y no quería en la agenda despertar otro incendio inmediato, por decirlo de alguna manera, pero es algo que viene de manera inevitable. Y quizá esa es otra forma de interpretar este acuerdo de tres años. Mencionaste Washington, el martes el Congreso aprobó la NICA Act, todavía no es ley, no entra en vigencia, tiene que ir al Senado. ¿Fue esta amenaza de sanciones económicas a Nicaragua el año pasado precisamente lo que abrió el proceso de diálogo entre el gobierno y la OEA? ¿Cómo se ve desde el centro cárter esa amenaza de sanciones y qué efecto podría tener esta relación con la OEA, que todavía está por verse cuáles son sus alcances para impactar en la NICA Act? Bueno, yo diría que hay tres elementos a tener en cuenta. Uno, que quizás sea el más importante de todos. Nosotros recogimos el lunes y martes opiniones encontradas sobre el impacto posible del NICA Act en la economía nicaragüense. Algunas personas sintieron que sí va a afectar las condiciones económicas del país, pero que es necesaria, que es una presión externa necesaria, sobre todo por el tema de castigo a la corrupción que busca la NICA. Algunos otros consideraban que era injusta, porque ¿por qué va a pagar el pueblo nicaragüense las consecuencias de medidas políticas que no tomó? Pero hay un tercer ángulo que creo que es importante tomar en cuenta. Ya desde hace varios meses en Washington se están barajando y luego ya se formularon sanciones económicas duras a Venezuela. A PDVSA específicamente, al cáncer financiero. Pero que probablemente las van a ampliar y en la medida en que a través del mecanismo de Albaniza se recibieron cantidades importantes de dinero en Nicaragua que no entraron al erario público, sino que fueron discrecionalmente administrados por el gobierno de Daniel Ortega, es muy posible que este alcance de sanciones sea mucho más grave en sus consecuencias prácticas que la propia NICA Acta. Una última pregunta, pensando en el futuro, sobre tu experiencia en el pasado como exjefe de una de las misiones de la OEA de observación electoral que tuvo, digamos, un efecto decisivo mayor en la historia de la OEA. Al año 2000, cuando el presidente Alberto Fujimori buscaba su tercer mandato electoral, una elección que fue cuestionada en su legitimidad y que unos meses después incluso Fujimori tuvo que renunciar al poder. Una misión electoral de la OEA, ¿tiene un efecto decisivo en ese tipo de proceso? ¿Depende de la oposición? ¿Depende de qué? Bueno, depende de cuán firme y robusto sea el respaldo político que el jefe de la misión tenga respecto de toda la organización y de los estados miembros que la apoyan. Depende de cuál es la situación interna del país. En el caso de Nicaragua, a partir de las reuniones de lunes y martes, nosotros lo que hemos visto es un gobierno muy fuerte, muy robusto, con muchos controles políticos, sociales, económicos y un vacío de oposición. No hay un balance que equilibre una competencia electoral futura. Y ese vacío, que es identificado por muchas fuerzas, no solo partidarias, sino también no partidarias, supone igualmente el que la misión que venga, sobre todo pensando en el 2021, encuentre condiciones de participación distintas. Y tercero, yo diría, y esto es una cuestión también muy definitoria, los accesos que le permitan a la misión, a los mecanismos de preparar y realizar el evento electoral y a los mecanismos de conteo, sí es crítico. En el caso del Perú, que mencionas, el gobierno mismo pidió un análisis forense de los sistemas de cómputo. Para mí, inexplicable, pero bueno, lo hicimos. Llevamos ingenieros a examinar las computadoras, no nos permitían el acceso. ¿Con cuántos meses de anticipación llegó esa misión que encabezaste? Cinco meses, cinco meses. Y encontramos evidencia palmaria de que el proceso electoral estaba arreglado. Y por eso fue que la conclusión de mi informe fue descalificar el proceso electoral. ¿Esta misión del Centro Carter, de las que ha formado parte, regresará a Nicaragua en los próximos meses, próximos años? Sí, es decir, no se trata de una visita hoy, chao y nos vemos en 2021, no. Se trata de reengancharse en un proceso de acompañamiento en la medida en que la población nicaragüense nos admita y nos permita. Gracias, doctor Eduardo Stein. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.